Buenas tardes a todos, ya vamos a empezar la conferencia que el señor Guillermo Calamañán va a dar hoy en día, que es el seguimiento de la conferencia que el presidente de Armenia Occidental dio hace dos semanas atrás. Entonces, buenos días a todos y enseguida les voy a dar la palabra al doctor Guillermo Calamañán, que es nuestro cónsul en Argentina. La palabra usted, señor Guillermo. Bueno, muchas gracias, arquitecto Bazmañán. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Muy bien, bueno, vamos a arrancar. El flyer o afiche de convocatoria a este Zoom contiene principalmente dos cuestiones fundamentales. Una es la disposición dictada por el presidente de la República de Armenia Occidental sobre el estado de alerta y movilización. Y la otra es la pregunta sobre por qué fue necesario constituir este estado de Armenia Occidental, es decir, la República de Armenia Occidental. En estas ideas que les voy a transmitir, intentaré responder el interrogante e informar por qué estamos en estado de alerta y movilización. Nosotros los armenios terminamos el siglo XIX y empezamos el XX ocupando todo nuestro territorio histórico de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados, que fue nuestro durante los últimos 2.000 años. 6.000 años antes de eso, ocupábamos aproximadamente 250.000 de esos 300.000 kilómetros cuadrados. Es decir, hace 8.000 años que ininterrumpidamente ocupamos 250.000 kilómetros aproximadamente, y en los últimos 2.000 años, y en los últimos 2.000 años anexamos aproximadamente también 50.000 kilómetros más que corresponden al reino de Cilicia y sus adyacencias. Sin embargo, cuando, luego de conseguir que todo ese territorio prácticamente se consagre en un estado internacional reconocido por más de 20 países de los más importantes países del mundo, sufrimos una rápida ocupación de nuestras tierras occidentales y la sovietización de nuestras tierras orientales en forma simultánea. A partir de allí, el territorio occidental fue supuestamente evacuado de armenios, y digo supuestamente porque tengo información veraz, de que hay miles de armenios en nuestras tierras originarias occidentales, si no muchísimos más. Y el territorio oriental mantuvo la presencia armenia en la zona, aunque sovietizados. El pueblo de Armenia occidental se vio obligado a sobrevivir, a subsistir. Se las ingenió para seguir viviendo después del terrible genocidio, procurando diversas comunidades alrededor del mundo, manteniendo la identidad armenia, construyendo iglesias e instituciones, reclamando por el genocidio perpetrado por Turquía en primer lugar, y por las tierras en segundo. Por su parte, Oriente tuvo que asimilar su sovietización y la creciente influencia rusa en su propio territorio, con notables pérdidas de todo tipo, territoriales, de soberanía, y 70 años que hicieron mella en el ser nacional armenio. Para mal, por supuesto. Es evidente que Rusia, y obviamente Turquía, estaban en contra de los derechos armenios conseguidos en Cebres. Y paralelamente, Europa y Estados Unidos determinaron que era más productivo negociar con Turquía que con un Estado armenio en formación y ocupado, como hemos dicho. Esta situación, de hecho, metió a Cebres en el Freezer para Europa y América del Norte, mientras Rusia y Turquía, aliadas en esto, se dedicaron a destruir el nacionalismo armenio y a intentar terminar con el derecho armenio conseguido en Cebres. Así aparecieron, uno tras otro, los tratados de Alexandropol, Moscú, Kars, en la esfera soviética, y en Europa, los de Angola y Lausanne, todos con el objetivo de destruir Cebres. Pero no lograron ese objetivo. Los derechos internacionales armenios se mantienen incólumes para el derecho internacional público hoy, en el año 2022. Por lo tanto, los armenios tenemos todo el derecho vigente y una misión a realizar. Unirnos para generar una estrategia diplomática que tenga como resultado que geopolíticamente seamos más atractivos y confiables para el mundo y los líderes geopolíticos que Turquía y Azerbaiyán, y de ese modo recuperar nuestras tierras. El año 1991 marca el comienzo del despiste armenio. Las líneas marcadas por los grandes patriotas de la armenidad, de lucha y reclamos de nuestras tierras, basadas en el derecho bíblico, histórico, del pueblo originario, del derecho de autodeterminación de los pueblos, de todos los reconocimientos internacionales recibidos en 1920, redactadas en grandes editoriales, artículos y libros por intelectuales patriotas, todo eso chocó con la realidad que desde la Armenia soviética se nos impuso en el año 1991, tanto para ese territorio como para la diánsula. En realidad, este increíble posicionamiento armenio comenzó el 23 de agosto de 1990. En esa fecha, los dirigentes soviéticos armenios manifestaron su declaración de independencia, pero esto no fue un acto revolucionario, sino que fue una independencia burocrática, es decir, se llenaron todos los formularios que la burocracia soviética necesitaba y exigía, con todos los estampillados, y así los dirigentes armenios soviéticos se declararon independientes y fueron reconocidos por el mundo el 21 de septiembre de 1991. Lo más parecido a una independencia inducida por el poder regional, dando la impresión de que fue la propia Rusia la que determinó cómo debía ser el fin de la URSS, y qué debían o no hacer los armenios, y hasta dónde podían hacer o no hacer. El terrible error, en términos diplomáticos, legales, políticos, es que, para la lectura del derecho internacional público, la independencia de este nuevo país armenio ha sido del Estado Armenia de 1920, y no de cualquier otro lugar. Pero esto no lo supimos en aquel momento. Esto es información fresca, de estos últimos años que estamos dando a conocer. Acá todos festejamos en 1991, y a partir de ese día, todos los 21 de septiembre, se festejan los colegios como un día patriótico. Sin embargo, ese día, en realidad, se produjo una claudicación, ya que ese nuevo Estado armenio cortó las raíces de los 8.000 años de historia para aferrarse a sus amados 29.000 kilómetros cuadrados y para mantener sus intereses de clase dirigente privilegiada. No se declararon continuadores de cebres que hubieran mantenido unidas a la nación armenia y luchando. Le dieron la espalda a todos los reconocimientos armenios de 1920, e incluso hubo acaloradas discusiones en el Parlamento armenio con diputados que ni siquiera querían mencionar en la Declaración de Independencia el genocidio cometido por los turcos contra sus propios hermanos, cuyos sobrevivientes se encontraban exiliados y diseminados por todo el mundo. Finalmente, mencionaron el genocidio cometido por Turquía, pero de un modo grotesco. Simplemente dicen que apoyarán todos los esfuerzos que a lo largo del mundo se hagan en ese sentido, palabras más, palabras menos, marcando claramente su ajenidad con ese hecho, ya que ellos se preparaban para gobernar un nuevo país armenio, que para ellos nada tenía que ver con aquella patria armenia en donde ocurrió el ignominioso genocidio. Obviamente que de la frontera dispuesta por el presidente de Estados Unidos, o Kudrup Wilson, entre Armenia y Turquía, en sentencia de un arbitraje internacional, nada menos, ni la más mínima mención. Desde un comienzo, para las autoridades armenias, de la actual República de Armenia, los armenios desparramados por el mundo, que somos, o sea, todos nosotros, que somos el pueblo originario de Armenia occidental, sus hermanos, no somos armenios. Para ellos no somos ciudadanos de ese nuevo país. Somos extranjeros simpáticos, diría yo, ya que tenemos sangre armenia. Para ellos nosotros somos argentinos, uruguayos, franceses, estadounidenses, etcétera, descendientes de armenios, pero de armenios distintos a ellos. Por eso nos pedían visa para entrar, como cuando yo fui en el año 2000, que tuve que sacar una visa vergonzosa, que por suerte no corre más, por ahora. Cuando esas autoridades se dieron cuenta que esos armenios, nosotros, ignorados por el nuevo Estado, parecíamos no darnos cuenta de esa realidad, que era similar a la de un desprecio, liso y llano, que parecíamos no darnos cuenta de que para ellos éramos completamente ajenos al nuevo Estado, tanto para los dirigentes armenios del nuevo país, como para el derecho internacional público, ya que éste se maneja en forma objetiva. Cuando vieron estos dirigentes, que nadie se quejaba, y al contrario, todos los armenios de la diáspora los mirábamos con fascinación, se fueron acercando lentamente, probaron y vieron que el agua estaba tibia, y a todo esto se sumó el hecho de que resultaba rentable ocuparse en algo de la diáspora, económicamente rentable. Y así empezaron los embajadores a dejarse invitar a cenar por los dirigentes de los partidos políticos y de las instituciones de la diáspora, y hasta pusieron un ministerio de la diáspora en Yerebam, como si fuera una caña de pescar que se tira al mar para retirar dividendos económicos. Por eso, salvo interesadas excepciones, ningún armenio de la diáspora es ciudadano de la actual República de Armenia, ni lo será, salvo intereses económicos mediantes. Porque la actual República de Armenia nos contiene como nación y nos ignora como Estado. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no formamos parte de su Estado. Nosotros somos descendientes del pueblo originario de Armenia Occidental y formamos parte del Estado de Armenia Occidental, que fue repudiado, de hecho, por la actual República de Armenia y por eso en 1991 ésta se separó de aquello. Es decir, nosotros, el pueblo de Armenia Occidental y el pueblo de Armenia Oriental, siempre fuimos un único pueblo, el pueblo armenio. Y así el mundo lo reconoció en 1920. Pero en 1991 los dirigentes del pueblo de Armenia Oriental se separaron del Estado de Armenia de 1920 y dejaron a todo el pueblo originario de ese Estado y a su territorio en completo abandono. Y reitero, nosotros nunca nos enteramos de esto. Siempre nos sentimos parte de ese pueblo. Ahora surge otra pregunta. ¿Por qué todos nosotros, que somos el pueblo de Armenia Occidental, nos sentimos, sin embargo, parte de la actual República de Armenia? La respuesta es porque la actual República de Armenia nos contiene como patria, como nación. Porque además nos confundieron con el nombre, ya que se apropiaron el nombre del Estado consagrado en 1920. Y porque los dirigentes de la diáspora nos enseñaron que hay que sentirse parte de ese Estado aunque no lo seamos. Aunque en estos 30 años no hayan realizado un solo acto diplomático oficial y escrito de reclamo de nuestras tierras a Turquía. El problema que hay aquí es el de un amor no correspondido. Nosotros somos incondicionales con ellos. Pero el problema es que ellos no quieren ser lo mismo que nosotros. Ellos quieren gobernar las dos cuadras que gobiernan en soledad. A las cuales, tristemente, cada vez le quedan menos metros. Para ellos, y hablo de los dirigentes, Najichevan no es al mismo. Al SAF sí lo era, pero están a punto de regalar. Si eso les permite seguir gobernando lo que quede de las dos cuadras y Armenia Occidental la considencia. Si alguien piensa que esto es exagerado, puede corroborar todo esto y mucho más leyendo con atención el último reportaje que le hicieron a Pashinyal el 24 de enero hace unos días de 2022. Y él se lo dice clarito. O vean cómo oficialmente la actual República de Armenia afirma oficialmente que Najichevan es territorio de Azerbaiyán y que no es Armenia. Y esto lo tengo documentado, así que se lo puedo probar. Es triste, muy triste, pero es la realidad. No podemos seguir engañados porque en la ignorancia nuestras decisiones son erradas. Y si buscan ahora mismo por internet en la página oficial de los portales de noticias armenios por estas latitudes van a poder ver dos cosas interesantes al mismo tiempo. Al primer ministro de la actual República de Armenia diciendo públicamente la diáspora con nosotros no tiene nada que ver. El proceso y los avances sobre el reconocimiento del genocidio son producto de acciones desarrolladas en la diáspora. Y también van a ver a los dirigentes de la diáspora invitando a comer al embajador de la actual República de Armenia en Argentina. Pero de estos temas trascendentes no se habla en esas reuniones. Les recuerdo que ya le soltaron la mano a Arzaj. En 1990 quisieron anexar a Arzaj y por nombre la declaración de la independencia. Entre agosto de 1990 y septiembre de 1991 y los muchachos la cosa es así. Si se rompió un poco. Bueno, les recordaba que ya le soltaron la mano a Arzaj. En 1990 quisieron anexar a Arzaj y nombraron la declaración de la independencia. Pero entre agosto en 1990 la cosa es así. Si se independizan solos... Después de Arzaj se cortó de vuelta. Sí. Perdona que esté corte. No, no, por favor. A ver, voy a cambiar esto. A ver, ¿ahí se me escucha bien? Por ahora voy. Bueno, estaba diciendo que ya hay un antecedente de que en el pasado le soltaron la mano a Arzaj. En 1990 quisieron anexar a Arzaj y por eso la nombraron en la declaración de la independencia. Entre agosto de 1990 y septiembre de 1991 le dijeron muchachos la cosa no es así. Si se independizan solos todos los apoyamos. Todo el mundo está con ustedes. Pero si insisten con la conexión con la anexión de Arzaj la cosa no camina. Ahí se complica. Ni lerdo ni perezosos le soltaron la mano a Arzaj. Y a otra cosa. Le dijeron a los parlamentarios de Arzaj ustedes declaren la independencia de Arzaj el 2 y comuníquenla al mundo que nosotros los apoyamos. Y el 2 de septiembre así lo hicieron. Y después los dirigentes de la actual República de Armenia se declararon independientes solos el 21. Esta es la verdad. Seguramente el terremoto del año 1988 y el creciente conflicto de Arzaj desde el 88 89 en adelante más la sorpresa que fue para todos nosotros la aparición de este nuevo Estado de la actual República de Armenia seguramente todo eso confluyó para que los armenios alrededor del mundo no hayamos no hayamos prestado toda la atención debida en este acto pseudo-independencista pero de todos modos el hecho es imperdonable para la intelectualidad como para los dirigentes de la diáspora sobre todo los políticos. Tal es así que nuestro enemigo secular tomó perfectamente nota de este paso en falso dado por la nación armenia en 1991 y hay que buscar los archivos históricos pero si Turquía no fue el primer país en reconocer la independencia de la actual República de Armenia está ahí no sale de los primeros cinco países de la democracia esta acción armenia en detrimento de los intereses nacionales armenios es el paso que determinó todas nuestras calamidades actuales y es lo que pone hoy a la actual República de Armenia y a la República de Armenia Occidental en estado de alerta y movilización con riesgo cierto de que se pierda la patria si no actuamos en forma urgente y decidida noten que se está hablando alegremente alegremente de reconocimiento de fronteras de reconocimiento de integridad territorial de Azerbaiyá de reconocimiento de integridad territorial de Turquía y el canciller turco ha dicho públicamente que exige el olvido sobre el genocidio y la renuncia a los derechos armenios vigentes sobre Armenia Occidental pero la alerta no es la manifestación turca es que los armenios que se reúnen con los turcos parecen apuradísimos en darle la razón en todo con tal de mantener sus privilegios de clase por eso es prioridad nacional número uno impedir este tipo de reuniones lo repito prioridad nacional Armenia número uno impedir este tipo de reuniones espurias para concluir le doy una última reflexión a partir de 1991 todos nosotros que constituimos el pueblo de Armenia Occidental equivocadamente tuvimos como único faro a la actual República de Armenia y encandilados con esa única luz ocurrió el fenómeno de que lentamente nos fuimos olvidando de Armenia Occidental es cierto que persistió y persiste el reclamo para justiciar a los genocidas turcos y hubo muchos avances en ese sentido pero ya ni los partidos más patrióticos de la diáspora hablan de 1920 ni de Cebres ni de la frontera de Wilson como algo actual y vigente con plena vigencia en 2022 como hablaban en el pasado hoy no escucho estas cosas pero aquí podemos puntualizar y sobre todo ante la amenaza actual que como dice el dicho no hay mal que por bien no ve si la actual República de Armenia no puede anexar no puede reclamar no puede exigir nuestras tierras porque no tiene el derecho tampoco puede renunciar les recuerdo que la actual República de Armenia perdió el derecho del reclamo internacional por nuestras tierras en el mismo momento en que decidió separarse del Estado de Armenia de 1920 no obstante seguimos en estado de alerta y movilización ya que esta lamentable defección pasada como actual de la diligencia de la actual República de Armenia proclamada en todos los medios por su primer ministro declaraciones públicas obligan a que todos los actores de la armenidad tomemos posición y muy clara al respecto no existen temas tabús acá tenemos que hablar de todos los temas ponerlos sobre la mesa y tomar posición clara y definida nosotros lo expresamos con total claridad la actual República de Armenia no tiene el derecho internacional para reclamar por nuestras tierras además de que no tienen el interés como lo han declarado públicamente sus dirigentes el único actor para el derecho internacional público que puede formular ese reclamo es un Estado y esto responde la pregunta inicial la defección del 21 de septiembre de 1991 obligó al pueblo de Armenia occidental a constituir un nuevo Estado única herramienta que contempla el derecho internacional público para poder reclamar nuestras tierras y ese Estado es la República de Armenia occidental que es nuestra república y a la que invito a todos a integrarla y apoderarse de ella inscribirse como ciudadano es una obligación patriótica y los interpelo para que cumplamos con la mínima obligación que la patria nos demanda frente a este panorama tan difícil le digo a los integrantes del pueblo de Armenia occidental a todos ustedes ya hemos dormido por mucho tiempo despertemos y unámonos tenemos al derecho internacional de nuestro lado usemos la inteligencia armenia para que el establishment mundial nos considere una mejor opción que Turquía esto se consigue con unidad trabajo e inteligencia todos los integrantes del pueblo de Armenia occidental son bienvenidos a esta república y no tarden en aceptar la invitación porque el tiempo juega a favor de los traidores y del enemigo gracias y espero ansioso sus preguntas sus reflexiones y todo lo que quieran decir bueno hay una primera pregunta de eliz cuán atento está el estado de Armenia occidental respecto a los cambios que se van a hacer en la constitución de Armenia oriental super atentos porque en realidad si existiera una unión estratégica armenia que es lo que nosotros tenemos que fomentar que es lo que nosotros tenemos que lograr presionar para que los dos estados armenios trabajen en unidad porque nosotros buscamos la unidad o sea la decisión que se produjo en 1991 nos obligó a constituir este nuevo estado esta nueva república pero lo ideal es la unidad entonces si existiría una unión estratégica la actual república de Armenia si nos apoyaría como nos tiene que apoyar se sacaría todos estos problemas porque estos problemas pasarían a ser nuestros y nosotros cargaríamos con ese peso pero en el estado en que van las cosas en que van las cosas todas estas modificaciones a la constitución se están haciendo no bajo el interés nacional armenio sino bajo las presiones internacionales que demandan cada uno sus propios intereses y lo que estamos viendo es que las autoridades armenias en vez de defender al interés nacional armenio parecen querer mantener sus privilegios de clase a costa de lo que sea si hay que renunciar a ver renunciamos esto es lo que parece esto es lo que se ve día a día entonces nosotros estamos preocupados porque cada cada paso que está dando en soledad como lo hizo hace 30 años y como lo piensa seguir haciendo salvo que nosotros cambiemos la historia la actual república de armenia se mueve en soledad los pasos que da nos afectan porque van en contra de nuestro derecho si la actual república de armenia cede si unico nosotros vamos a tener que pelear por ella entonces son nosotros no podemos perder el territorio armenio que tenemos entonces cada modificación es observada con lupa pero lamentablemente nosotros no podemos en este momento influir influir en cómo tendría que ser esa constitución por eso es fundamental la unión la unión armenia fundamental ¿puedo hablar? ¿quién es el que pide? Rosa, tú te dirías ah sí, Rosa sí, por favor Guillermo todos los que estamos acá somos la segunda la primera generación de armenios que tuvieron que salir de la armenia occidental ¿qué se está haciendo para que los chicos de la quinta generación o sea los bisnietos tataranietos de aquellos que vinieron en esa época ¿qué se está haciendo con ellos? porque son ellos realmente los que van a seguir luchando y van a ser los que van a lograr algo o no ¿qué se está haciendo con ellos? bueno nosotros todo esto que hacemos es justamente para ellos ojalá ojalá que todos nosotros brindemos algún día en las laderas del monte Ararat con la bandera cualquier bandera armenia flameada ¿no? pero tal vez no lo veamos pero estamos preparando el terreno para que lo vean ellos y para que lo logren ellos de todos de todos de todos perdón Rosa yo voy a completar y te voy a escuchar nuevamente vos todos nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena todos todos hacemos lo que podemos algunos más otros menos tu función también es importante porque vos sos una periodista remenia conductor y periodista y muy generosamente abriste tu medio para que nosotros podamos expresar no necesariamente estando de acuerdo o si o no no importa pero abriste el medio y por intermedio de tu medio de comunicación como el de Sergio Varequiam como el de Oscar Lomyan como el de Diego Caramanuquian en Uruguay por los medios que puede hablar de la colectividad esos chicos me pudieron escuchar para después decir que está diciendo esta persona tiene razón no tiene razón estudiemos porque acá nadie quiere imponer ideas pero esta voz se tiene que escuchar porque esta voz es fundamentada esta voz está fundamentada entonces además yo estoy abierto al debate con cualquiera con cualquiera que quiera debatir porque si yo estoy equivocado enhorabuena saberlo pero con argumentos con documentación no con bla 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 entonces hay muchos medios que se hacen los distraídos con esta realidad y esos medios impiden que nuestra voz llegue a esos chicos llegue a esa generación entonces yo estoy esperando tener un sur y tener 20 30 chicos en el sur si Dios quiere por el trabajo abnegado y patriótico que estamos haciendo todos todas las personas que se sumaron a esta república activamente si Dios quiere eso lo vamos a conseguir pero no porque porque estoy seguro porque nosotros tenemos la verdad creo fervientemente en lo que digo y no estamos buscando nada a cambio estamos buscando lo mejor para Armenia a lo mejor para los intereses nacionales entonces todo para cerrar tu pregunta todo lo hacemos para ellos todo lo hacemos para las generaciones que viven me querías decir algo más Rosa no 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 es la lo principal es llegar a ellos de alguna u otra forma supongo los colectivos armeños tienen que estar abiertos a esto tanto supongo que no sé ahora como será nosotros teníamos una historia armeña un libro donde estudiamos no sé como será ahora en cada colegio pero sería bueno explicarles llegar a ellos ir a cada colegio y explicárselos o sea que los colegios sean abiertos para eso porque ellos son realmente yo estoy a disposición Rosa yo y cualquier autoridad de la República de Armenia Occidental está a disposición y nosotros es algo importante lo que digo nosotros damos el debate que haya que dar previamente si es necesario porque si los argumentos nuestros no son los correctos hay que destruirlos pero hay que destruirlos con argumentaciones con documentos con pruebas y si son los correctos no perdamos más el tiempo no perdamos el tiempo todas las instituciones de la colectividad que son instituciones del pueblo originario de Armenia Occidental tienen que estar apoyando pero no apoyándonos por nosotros o a nosotros tienen que estar apoyando a la causa armenia a la nación armenia y tienen que entrar todos como ciudadanos a la República de Armenia Occidental porque no hay alternativa esto no es una cuestión de me gusta uno me gusta el otro no hay alternativa la única forma de reclamar nuestras tierras es mediante un estado el estado de la actual República de Armenia no puede hacer el reclamo y por suerte surgió ya hace años la República de Armenia Occidental nosotros la estamos conociendo en estas latitudes a partir del año pasado pero esto surgió por suerte hace años digo por suerte porque hay un trabajo enorme que se viene haciendo en el 2004 que ya está hecho ahora nosotros no tenemos que sumar y seguir aceitando la rueda para que este este colectivo llegue a destino y podamos dar la pelea grande que estamos decididos a darla pero necesitamos al pueblo de Armenia Occidental adentro fundamental porque el poder viene del pueblo quería decir una sola cosita para informarles que el señor Simón Daroñan nos está escuchando desde Suiza pero bueno no sabe muy bien el castellano pero participe igual con nosotros en este momento hay varias preguntas acá está el señor Daroñan con su barbita como yo bueno entonces Santiago me hace dos preguntas una después de la otra entonces se las voy a leer muy buenas tus expresiones sobre la claridad de la verdad cuánto tiempo tenemos hasta unirnos los 15 millones de con nacionales para reclamar la ONU tener nuestra voz y voto para reclamar nuestros territorios abandonados de 1920 y reconocidos por el arbitraje del tratado de Cebres esa es la primera pregunta te leo la segunda o querés tratarla después no esta es rápida de contestar es rápida el tiempo no hay el tiempo acá no hay el tiempo juega a favor de nuestros enemigos pero lamentablemente lamentablemente la realidad es esta hace 30 años que estamos todos confundidos desinformados mal informados que es lo peor y entonces lamentablemente esto lleva tiempo es indefectible yo sé que si hay alguien que me está escuchando por primera vez escucha pero necesita mucho tiempo para procesar lo que yo digo para ver para estudiar para buscar necesita inevitablemente meses yo mismo que soy una persona formada formada en temas soy abogado y soy formado en temas armeños he dado conferencias he escrito más de 20 artículos en el diario Armenia desde hace 30 años yo mismo cuando escuché esto por primera vez sabiendo ya desde el primer día que había un germen de verdad pura en lo que se me decía tuve tuve que que confrontar que tener un tiempo entonces el tiempo lamentablemente es inevitable pero la verdad es que no hay tiempo más con los acontecimientos que están ocurriendo estamos en estado de arte de movilización real esta es la realidad la segunda pregunta que hace el señor Santiago es pregunto sobre la diáspora que mencionaste si es cierto que no valoran a los que vivimos fuera de Armenia ellos reciben cometas y son corruptos que reciben dinero de los turcos y aseríes para que nunca podamos acceder a nuestras tierras cierto y alief espera termino la pregunta cierto y alief saben la verdad de la existencia de corrupción luego que son negadores del genocidio y ahora corrompen a los del Erevan existe posibilidad de luchar sin armas dinero desde afuera contra nuestros enemigos impios malignos turcos y aseríes bueno yo hago trato de ser muy respetuoso y de hacer descripciones objetivas de hechos históricos y de declaraciones recientes inadmisibles que escucho del primer ministro pero no afirmaría ni diría nunca las cosas que se dicen acá que reciben cometas sea cierto o no a mi esas cosas no me constan y no es un tema interesante para charlar lo importante acá son los hechos concretos que se dan y las consecuencias que tienen para la nación armenia entonces es evidente que reunirse con Erdogan y Alier un armenio cualquiera de nosotros o cualquier armenio que tenga la más alta institución si se reúnen con Erdogan y Alier es para decirles devolver nuestras tierras que están reconocidas en el derecho internacional público y que vos estás usurpando a Erdogan le diremos todo armenio occidental a Alier le diremos todo artsaz que estás ocupando que estás robando y todo Najin llevando otra cosa no se puede hablar con Erdogan y con Alier distinto es que tengan relaciones comerciales esos son temas aparte es un opinable se puede no tener relación comercial pero vos no podés dialogar con alguien que te robó el 90% de tu patria alegremente y vamos a la conferencia y estamos juntos eso no puede ocurrir eso es un honor por mucho menos de eso las culturas se hacen un araquí león 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 pregunta los derechos de abstención de la ciudadanía es por sangre y sin límite de generaciones para atrás exactamente nosotros somos ya el pueblo de Armenia occidental casi todos los que me están escuchando todos son el pueblo de Armenia occidental lo único que tienen es que formalizar trámites nada más todos los descendientes el asunto es como se dijo es el derecho de sangre y contener una sola gota de sangre armenia proveniente de toda la región de Armenia occidental que ahora no es la histórica Armenia occidental proveniente de toda Armenia occidental toda entera Artsakh Inajincheván que siempre fueron parte de Armenia oriental pero que ahora pertenecen a la República de Armenia occidental y Yabat que está bajo administración georgiana cualquiera que haya nacido que tenga una gota de sangre de ahí es ya ciudadano de Armenia occidental y tiene el derecho de exigir su ciudadanía no es que nosotros se la damos tiene el derecho de exigir su ciudadanía y además los maridos de las personas con sangre armenia también pueden ser ciudadanos de Armenia occidental maridos esposas sí no sé si alguien quiere hacer en vivo alguna pregunta por favor Garavet está queriendo preguntar pero yo quiero hacer una pregunta ¿puedo preguntar? sí Mirta sí después le daré después le daré después le daré a Garavet porque no había visto que Garavet levantaba la mano perdón señor Garavet no tengo problemas Guillermo vos hablaste de que vamos al extremo digamos que la mano se le soltó a Arzar y así consumir y si seguimos así muchas partes más muchas más muchas provincias más de Armenia digamos que vamos a ese extremo Armenia occidental ¿qué hace? ¿qué podemos hacer? ¿qué hace el gobierno de Armenia occidental para poder frenar eso? cuando vos me decís yo estoy escuchando y he escuchado otras reuniones que ustedes han tenido sin estar con mi imagen abierta estamos en alerta estamos en alerta pero ¿qué hacemos? ¿cómo procedemos? cuando no tenemos perdón cuando vos me decís que en la ONU tenemos presencia pero no tenemos la cantidad de gente que necesitamos ¿cómo convocamos a esa gente que son nietos o segunda generación o primera generación o cuarta y quinta generación como Rosa también estaba diciendo de aquí de este grupo hay dos o tres somos docentes y en los colegios esto es no te digo que te digan que te vayan a decir no hables pero no lo tenés no lo tenés en la currícula no lo bajás porque tenés que presentar un material ¿cómo te acercás vos cónsul o algún diputado pero en este caso vos cónsul te acercás a una institución y hacerle entender a los dirigentes que ellos tampoco deben entender todo esto porque para muchos es un sacudón bastante importante darse cuenta y entender de que a ver tengo 160.000 kilómetros por un lado que me pertenecen que hay un tratado hecho un tratado hecho firmado ¿y por qué no lo aceptan? algo hay ¿cómo explicás todo esto? ¿cómo le decís a ese chico? a mí me interesa ese chico ese chico de 7, 8, 15, 17 al que le transmitimos ese amor por Armenia como lo han transmitido a mí como nos lo han transmitido a todos nosotros ¿cómo se lo transmitís? ¿cómo le explicás todo esto? ¿cómo le decís todo esto? un poco complejo compliqué la cosa pero bueno no, no, no está bien voy a tratar de responder un poco todo lo que me acuerdo si me olvido de algo me volvés a decir voy a empezar por el final entonces ¿cómo hago para ingresar a las instituciones armenias? yo estoy a disposición acá están estos videos estos videos quedan colgados nosotros después tratamos de distribuirlo a los máximos whatsapp que podemos llegar que tenemos yo te digo a vos Mirta te pregunto a vos una persona que te habla algo como estoy diciendo yo que es una cosa además una cosa nueva novedosa con alguna digamos con mucha con mucha documentación y con una esperanza real que es la de recuperar nuestras tierras lo mínimo que me parece haría vos es llamarme y decirme a ver contame contame ¿cómo es esto? ¿no? bueno no es lo que pasa personas que conozco personas que conozco de hace muchos años tienen tienen reparos les cuesta tomar un café ¿entendés? entonces ¿qué puedo hacer? yo estoy a disposición me expongo me expongo a que venga el más sabio de los sabios con pruebas con documentos y destruya estas cosas que se dicen acá y ese 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 convite no hace falta tomarlo para esclarecer el derecho armenio yo estoy diciendo algo gravísimo estoy diciendo que la actual república de Armenia no tiene el derecho internacional para reclamar nuestras tierras esto después de que yo lo dije y lo probé con documentación yo escribí escribí 10 hojas con anexo documental las distribuí esto toda la la dirigencia de la colectividad armenia de la Argentina sabe de todo esto ¿no es urgente? yo te pregunto ¿no es urgente ir a ver al embajador de Armenia y decirle ¿este pibe está loco? ¿o es verdad esto que está diciendo? respóndanos usted usted es el embajador de la actual república de Armenia ¿tienen el derecho para reclamar nuestras tierras o no? esa pregunta no se hace por lo menos escuchemos la respuesta por ahí dice que sí y veremos por ahí dice que no vea si dice que no se acabó se acabó en todos los unos vea si dice no ya está no podemos porque en 1991 hicimos ese paso tiene razón y si ¿qué ilusión? ¿en qué ilusión estamos metidos? entonces pinchemos el globo de una vez la otra pregunta la otra pregunta fue digamos que se nos fue de las manos o estamos ahí en la última Dios nos permita y Carluja para que no pintemos cabezas ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Mira me hablaste de Artsakh que si se perdía Artsakh o no nosotros estamos en un riesgo muy grande porque las personas que atacaron a Artsakh hace muy pocos días porque fueron a finales del 2020 dicen que se unique de ellos que le van de ellos y el primer ministro de Armenia hace declaraciones no sé si las leyeron pero son realmente no sé no no quiero calificarlas porque no no tal vez no me corresponde a mí pero léanlas por favor y califíquenlas ustedes frente a personas que le dicen y el EVAN es mío no sé bueno él responde a eso de una manera increíble entonces el riesgo de ataque es total además no nos olvidemos que nuestro enemigo nos perpetró un genocidio contra nuestros antepasados y su plan panturquisto panturánico continúa hoy ¿comprenden? entonces hablar hablar con un genocidio o alguien que niega el genocidio en la cara nuestra niegan lo que nos contó nuestro abuelo que le pasó a él es un deshonor demasiado grande esto es lo que está pasando hoy pero parece que no se ve con claridad por eso yo tengo que hablar en un tono más alto que el normal porque es indignante que esto suceda entonces al SAF por supuesto si el 9 de noviembre del año 2020 firmó firmó un papel que le daba a zonas que no que no que todavía que ni habían llegado entonces se corre el riesgo de perder a todos todos porque si le dejan una parte pensás que los no van a atacar si entra en guerra por ejemplo para decir cualquier cosa pero para darte un ejemplo si entra en guerra Rusia con Estados Unidos por Ucrania vos pensás que Turquía y Azerbaiyán no van a atacar Armenia entonces bueno yo te contesto te contesto cabalmente lo de lo de ARTSA la presencia en la ONU de Armenia Occidental es muy importante es muy valiosa Armenia Occidental está en la ONU desde la formación de la ONU es un ente muy muy complejo que tiene por supuesto su cuerpo central los estados reconocidos en el mundo que se reúnen que es donde Armenia Occidental tiene que estar y no está y tiene que ser ayudada por la actual República de Armenia para estar y no tiene ningún interés ni de charlar con nosotros pero es lo que nosotros tenemos que imponer tiene todo eso y tiene diferentes organismos es una seis meses uno de esos lugares es el pueblo original la República de Armenia Occidental tiene diferentes organismos y usted se cortó tiene diferentes organismos tiene diferentes organismos entre los que están el de los pueblos originarios la destreza de los dirigentes de Armenia Occidental la inteligencia que tuvieron es que desde la fundación de ese cuerpo de pueblos originarios hay presencia de Armenia Occidental fue reconocido el pueblo de Armenia Occidental como un pueblo originario por todo el pleno de las Naciones Unidas ahora de ese reconocimiento de pueblo originario hay que pasar a que nos consideren la República de Armenia Occidental el estado continuador del estado Armenia de 1920 dificilísima empresa pero la tenemos que intentar nosotros si no la intentamos nosotros tenemos que intentarla para que los chicos que decía Rosa la puedan hacer realidad después y ojalá que lo hagamos nosotros porque uno pelea con la justicia y con la verdad para ganar pero bueno Dios dirá nosotros estamos en manos de Dios en el en este en este organismo de pueblos originarios el presidente de la República de Armenia Occidental Armenaj a Prahamián dio un informe el año pasado que lo hicimos circular por internet que por ahí está acá en esta página o de Facebook no sé dónde pero está dio un informe sobre todo lo ocurrido en la guerra de Artsakh y la presidencia de ese organismo le pidió en base a todo lo que escuchó y a las pruebas que presentó que haga un informe detallado detallado para ser presentado en la ONU y le dio plazo hasta fin de enero en enero ahora es hace unos días no sé si ya lo presentó el presidente Armenaj Prahamián lo estaba confeccionando un cuerpo creo que era más de 500 hojas no recuerdo no no me lo dijo pero puedo dar la información dos documentos diferentes uno sobre la historia de los niños armenios y cómo hacer para que los niños puedan tener una vida futura correcta eso dio lugar a más de mil páginas y con respecto a la guerra y todo eso y otra sobre las necesidades armadas de todos los pueblos autóctonos y entonces nosotros también cómo eso se desarrolla son dos pedidos diferentes y tuvo total 1800 páginas y las las puso hace dos días ok la presentó hace dos días yo no tenía esa presentación pero algo más perdona todos los detalles perdona y va normalmente presentarlo en la próxima Zoom que hará va a hablar un poco y dio todos los detalles todos los detalles de los sobrevivientes de la guerra los desplazados todos los lugares donde vivían armenios que ahora no pueden volver a su tierra entonces esos son hechos concretos se hacen en las Naciones Unidas dentro de las pocas posibilidades que tenemos porque tenemos pocas posibilidades porque nosotros no somos un Estado como el actual República de Armenia que está sentado en la mesa principal y si puede hacer y hace bastante poco para estas cosas nosotros hacemos lo que podemos hacer y más de lo que podemos hacer pero lo que nosotros necesitamos es al pueblo de Armenia occidental entonces te digo lo más importante al pueblo de Armenia occidental dentro de la estructura de la República de Armenia occidental para que entre todos estemos guiados por una inteligencia nacional y patriótica con este objetivo fijo de recuperar nuestras tierras y entonces estemos todos preparados para hacer no sé no se me ocurre ahora pero tenemos estos celulares en donde nos podemos comunicar todos los armenios diseminados en el mundo porque nosotros tenemos una diáspora desarrollada a lo largo de todo el mundo con lugares estratégicos con muchos armenios que es una digamos un arma entre comillas un arma poderosa que los armenios no sabemos utilizar porque no estamos organizados ni mancomunados no estamos juntos con una intención patriótica vos imaginate esta situación 3, 4, 5 millones de armenios como ciudadanos de armenio occidental los representantes de armenio occidental en la ONU en el momento que dan la pelea para pedir que los países más importantes del mundo reconozcan que la actual república de armenio occidental es el estado continuador del estado armenio de 1920 y nos den la silla en la mesa principal de la ONU con argumentos jurídicos que ellos no pueden rechazar porque son argumentos que ellos mismos generaron imaginate esa situación con 3, 4, 5 millones de armenios todos listos para si 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 nos ningunean o no nos escuchan como nos tienen que escuchar cortamos 15 ciudades del mundo al mismo tiempo no sé cualquier cosa se puede hacer la unión hace la fuerza y acá es muy inteligente muy importante la inteligencia la inteligencia yo siempre digo algo lo repito mucho por ahí lo escucharon nosotros los armenios somos campeones mundiales de ajedrez para jugar ese deporte para ser campeón mundial necesitas ser inteligente bueno nosotros tenemos que utilizar la inteligencia para lo que lo que importa que es la diplomacia nosotros tenemos que pensar cuando estemos juntos millones juntos comunicados los más inteligentes en una mesa no los más los que tienen más plata los más inteligentes en una mesa pensando y decidiendo con qué país nos tenemos que aliar cuál es la jugada cómo va a ser y una vez tomada la decisión todos a jugar es la única alternativa que tenemos la única posibilidad que tenemos no hay otra no hay otra y esto pase lo que pase con la actual República de Armenia que ojalá que no pase nada grave porque el dolor es para todos porque es parte de nuestra nación es parte de nuestra patria lo que le pase de malo nos duele a todos pero pase lo que pase nosotros no podemos movernos de nuestro camino nosotros a partir de 1991 nos despistamos como dije en la charla que di bueno Galabet quería preguntar algo ¿está bien Mirta? Sí Galabet vos haces tu pregunta y responde y después hay dos preguntas escritas uno de Dadur y otro de MG no sé quién es MG entonces Galabet Galabet a vos con el audio Galabet gracias ¿ahora? ahora 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 te están dando Galabet te están dando ¿ahora sí? sí sí no hay problema bueno trataré de ser lo más breve posible y pedirle primero disculpas porque no voy a hacer una pregunta concreta sino que va a ser una pregunta incluida en una afirmación pero quiero comenzar diciendo que reconozco y valoro el esfuerzo que están haciendo y la valentía que tienen al emprender esta tarea las últimas explicaciones que daba el doctor Caramañán hacía referencia al ajedrez permítame recordar algo que me parece a mí bien a cuento a un sabio creo que de origen persa o algo así le preguntaron sobre las cualidades que debería tener una persona que se considera a su vez sabio o dirigente y dijo algunos valores son los siguientes para mí pongan un uno la ética agreguen un cero para la cultura otro cero otro cero para el saber otro cero para el conocimiento geográfico y etcétera etcétera y ahí entonces en la sumatoria de ese mil y tantos o millón y tantos está concentrada la capacidad del individuo para ser un sabio pero dijo a pesar de que alguno de los ceros caigan ese individuo seguirá siendo capaz ahora si cae el uno se cae todo lo otro se mantiene la figura el uno es la ética y yo pienso con dolor en el alma lo digo que uno de los grandes valores que tenía la armenidad y ahora voy a usar esta expresión armenidad ha desaparecido y somos un pueblo donde la ética no es lo principal y no es lo fundamental y no es lo que rige podrá haber valores de distinto tipo cada uno de ellos tendrá su reconocimiento pero lo que dice Caramagnani que yo apoyo de que tenemos que juntarnos comienza con la base de que sobre la mesa ponemos la verdad la lealtad y el deseo de unirnos para un objetivo común y eso no se logra si no hay ética patriótica si hay otros intereses como los que hay nos van a hacer carne de cañón en beneficio de los mismos de modo que yo diría que tenemos que encarar y con esto no le estoy negando ninguna de las cosas que se dicen pero una gran tarea de reconocimiento y de valoración de la ética interna dentro de cada colectividad que también eso falta porque donde está la colectividad donde está la diáspora que es el gran valor tenemos que estar clamando por ella bueno termino este planteo que necesitaría mucho más tiempo pero del cual surgen algunas comprobaciones el fracaso absoluto por incapacidad política de la dirigencia política de la diáspora la diáspora hoy no puede hacer casi nada o nada por incapacidad política de sus dirigentes y la prueba está que cuando creyeron que trasladando automáticamente la realidad que disponían en la diáspora a la realidad política de Armenia iban a tener alguna forma de de reconocimiento eso durante los años de la república armenia año tras año elección tras elección el pueblo de Armenia les ha dicho a estos dirigentes de la diáspora que no lo reconoce y también la diáspora ya vemos que está exánime entonces yo respaldo esta situación de llamamiento digamos de estado de alerta porque estamos en estado de inanición pero hay que reconocer que ese estado de inanición es porque no tenemos no hemos tenido los dirigentes capaces no me hablen de los dirigentes históricos de los patriotas y los que sacrificaron su vida sé quienes son sé que han dicho pero también sé que los han traicionado entonces hay una camada o varias camadas en la diáspora que han traicionado hay que decir celoso y entonces hay que sustituirlos y hay que tratar de ver que las nuevas generaciones cómo se forman y dónde se forman si van a los mismos lugares con la misma gente van a tener el mismo verso y la misma formación entonces cuando por ejemplo se quiere capacitar a a un grupo de gente o a un equipo en en el campo deportivo no se recurre ya como se recurría en un tiempo a la gimnasia sueca que fue buena pero ha desaparecido hay otros métodos en política los armeños seguimos haciendo gimnasia sueca nos falta capacidad pero tenemos un gran inconveniente y es que nos consideramos es que nos consideramos que somos los mejores del mundo los más sabios que los demás son ignorantes y que nosotros sabemos todo despreciamos la inteligencia del turco para defender sus propios intereses despreciamos a los acerbellanos para defender sus propios intereses y cuando aparece alguien tan inteligente como los armenios como son los judíos o el sionismo el sionismo dejamos que nos traicionen también entonces con esto que no es una pregunta o que quizás son muchas preguntas yo lo que quiero plantear es mi respaldo a esta cruzada llamémosle así por la armenidad y les pido que si la palabra les sirve la reivindiquemos y la usemos nuevamente armenidad para juntar a todos los que están en la diáspora los que están en las dos armenias y unirnos todos bajo el rótulo de armenidad que se entienda como palabra globalizante e integradora y les pido disculpas si me fui del tema pero quería decir esto muchas gracias no me parece que hace parte del tema y te quiero decir señor Garabet que hay gente que le está aplaudiendo con los pies con las manos y con las cabezas y que lo están escribiendo entonces sépalo entonces Garabet perdón Garabet para mí la ética patriótica la honestidad intelectual y la unión que son tres cosas que marcaste en tu discurso son fundamentales fundamentales y todo eso se engloba en la palabra que estás rescatando de armenidad que es una palabra obvia pero que está bien que la rescates la honestidad intelectual es muy importante para en todo caso acá no pasa nada si uno estuvo equivocado si es honesto intelectualmente dice bueno yo estuve 20 años equivocado ¿qué problema hay? hay motivo uno se puede sentir un bobo puede ser en mi caso particular yo no es que me sentía así ni nada pero a mí me sorprendió como esto no lo vi yo soy abogado tengo material de estudio si bien no me ocupé del tema porque delegué en dirigentes políticos armenios que se ocupaban en el tema yo vivía una vida con conocimiento lo suficientemente ilustrado como para dar alguna charla pero no era mi misión esta que estoy encarando ahora entonces no me siento tan culpable de no haberlo advertido cuando en el año 91 yo tenía 20 años pero ¿qué problema hay? uno dice bueno me equivoqué uy mirá esto es así yo me equivoqué no hay problema hay que ser humilde también hay que saber decir bueno me equivoqué y esto que estoy escuchando es la verdad bueno o no es la verdad la verdad la construimos con honestidad con honestidad intelectual y con ética patriótica con armenidad y con unión por eso nosotros tenemos que conseguir la unión porque una cosa son los dirigentes de la República de Armenia otra es el pueblo si nosotros estuvimos engañados no tengan duda que el pueblo de la República de Armenia también y segura y si los dirigentes nos consideran a nosotros gente de la diáspora extranjeros de sangre armenia la mayoría del pueblo de Armenia oriental nos concibe como hermanos como nosotros los concebimos a ellos entonces el pueblo es el pueblo y si nosotros nos unimos vamos a hacer que esa clase de dirigente sea quien sea el nombre que sea no tenga más remedio que aunarse a la unión justamente en este juego de palabras no va a quedar otra pero primero nosotros tenemos que conocer tenemos que participar aunque sea con la mínima con la mínima participación que es hacerse de ciudadano gracias Garabel por tu participación el señor Dadur Baruján Dadurian hizo una pregunta pero me dijo que te la pasó directamente normalmente la has recibido yo y entonces si es lo que me dijo entonces la leo es así señor Dadur no la leo de acuerdo bueno muy bien entonces vamos a pasar a la pregunta de Margarit Garzelian lo dije bien o Margrit es Margrit bueno entonces buenas tardes estoy sorprendido de la apertura de la ruta aérea entre Yerevan y Estambul que se está logrando con estos acuerdos ¿qué hay detrás de esto? y no detrás de esto en realidad a ver una ruta aérea a mí no me a mí no me molesta nada de eso si hay una ruta aérea el problema es que el problema es todo lo que simboliza lo que pasa eh ¿cómo estaba el estado de la anticipación? ¿había la función de las fronteras? se te cortó se te cortó no no se llega se te cortó se te cortó ¿podés recomezar? ahora dale de vuelta sí sí yo digo yo algo ya contenté sobre eso digamos en realidad las relaciones comerciales a mí no me molestan pero son inclaudicables los intereses nacionales patrióticos con Turquía usted puede recibir cualquier mercadería pero tiene oficialmente tiene que decir yo recibo esta mercadería pero me tenés que devolver esos territorios no te olvides que esa como pasa Argentina e Inglaterra no sé Argentina y Inglaterra van en avión vamos nosotros a Londres y ellos vienen a Buenos Aires pero las Malvinas son argentinas siempre un argentino le dice un inglés siempre las Malvinas son argentinas si crees te vende un mate vos dame un whisky pero las Malvinas son argentinas bueno acá acá a mí no me molesta un avión me molesta que un dirigente armenio diga sin condiciones previas nos reunimos vamos a ir a la frontera no hablemos del genocidio que ustedes cometieron con nosotros no hablemos de eso eso es intolerable es intolerable si lo tengo acá al lado al armenio que hace eso seguramente no termina bien la cosa ¿entienden? sea quien sea o sea que es así es intransigible a costa de lo que sea perdón a costa de lo que sea a nuestros antepasados les hicieron un genocidio que encima está impune y que te lo niegan en la cara ¿entienden? a costa de lo que sea de lo que sea sí entonces paso las otras preguntas porque me dijeron de pasar y voy de vuelta a Santiago que hoy tiene bastantes preguntas y está muy bien gracias señor Santiago Francia expresó que los armenios pertenecen a su protectorado y con Charles Aznavour quien fue embajador en Armenia tuvo la máxima expresión cultural e inteligencia estratégica aplicada no es una pregunta es una expresión aparentemente y no sé si tengo más preguntas de aquí de vuelta al señor Santiago faltan elecciones políticas entre todos los armenios de la diáspora para formular aceptando la RO y unir mancomunar ya mismo este año el 2022 elecciones elecciones políticas están previstas porque desde que hay una constitución y su estado funcionando tiene prevista el arquitecto pasmatian sabe más que yo de esto pero porque está con eso pero creo que en el año 2023 hay elecciones es así Leonardo si en el fin del 2023 hay elecciones ya se está preparando la ley preparativa para esas elecciones en las cuales se va a explicitar todo el procedimiento para poder ser candidato a la presidencia a la presidencia a la diputación en realidad en realidad primero para primero es ser candidato a la diputación para después poder ser candidato a la presidencia puesto que son los diputados que son el presidente está bien está bien esas son cuestiones ya formales lo que quiero decir es que esto está abierto todos ustedes pueden formar parte todos los ciudadanos de Armenia Occidental que ya son muchos desde que yo en marzo abrí el consulado hasta hoy ya son muchos los que se han hecho ciudadanos todos ellos van a votar y van a formar parte y van a poder ser candidatos candidatos a diputado candidato a presidente acá no es importante acá lo menos importante son los nombres propios lo más importante es el mensaje y el objetivo recuperar nuestras tierras el que lo tiene que llevar tiene que cumplir las virtudes que mencionó Garabé simples sea quien sea seguro el apellido va a terminar en IAM casi seguro pero puede ser cualquiera lo importante es que estemos todos atrás del proyecto empujando no importa quien esté adelante puede estar cualquiera sí no sé si alguien quiere hacer una pregunta en vivo si no tengo el IS del otro lado de Facebook no estamos muy lejos de esa realidad ya que el Estados Unidos está interfiriendo en el conflicto que Rusia tiene con Ucrania y Crimea de ahí el estado de alerta y movilización por lo que yo dije antes pero justamente por eso digo que el tiempo el tiempo es un enemigo porque nosotros ahora en otra realidad con una república de Armenia occidental consolidada por lo menos con sus ciudadanos dentro hoy tendría que haber una mesa de notable de gente inteligente de gente que tenga formación al respecto para pensar hoy mañana puede haber una guerra en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿quién piensa eso hoy por la nación armenia? ¿quién está pensando? ¿quién como yo escribí en algún artículo armenia les pregunto la nación armenia ¿tiene un plan para armenia? yo les aseguro que Turquía sí tiene un plan para armenia y no es el mejor imagínenselo ahora armenia ¿tiene un plan para armenia? ¿o están gobernando a ver a ver cómo a ver qué pasa festejamos fin de año y arrancamos y vemos no estamos en el siglo XXI los más inteligentes tienen que estar pensando 20 años adelante 20 30 años tenés felicitaciones del señor presidente que me parece que te escuchó gracias a a Simón Daronian que estaba hace un rato le mando un gran saludo al presidente terminar me parece que se están quemando la lengua para querer hacer más preguntas así que por favor aprovechen no hay malas preguntas así que Anita quería decir algo me parece que lo más cierto que tenemos inmediato que hacer ahora es tratar de hablar con la gente explicarle todo esto para que se ciudadanice para que podamos ser el millón millón y medio que que Armenia Occidental necesita y tiene que ser algo rápido es difícil porque uno habla con la gente y bueno parece que tienen alguna dificultad para cambiar el chip el chip mental que yo también tenía reconozco con con errores con bastantes errores históricos pero que bueno hay que en el primer paso es que la persona tiene que tener voluntad voluntad humana en querer rever lo que aprendió rever lo que le enseñaron y rever decir hubo errores o no y decir bueno esto me lo enseñaron mal o no es así y bueno y estar abiertos y estar abiertos para poder convencer también a a otros muy bien está el señor Pablo que levantó la mano antes que el señor Robert el señor Robert será después ¿de acuerdo? muy bien Pablo buenas noches para todos y aprovecho de saludar justamente a Roberto que está en Brasil un gran amigo de siempre Roberto todos sabemos que el tablero geopolítico es cambiante las las los países más poderosos van jugando y redibujando las fronteras y hay evidentemente ahora todo el conflicto que yo creo que lo que sucedió entre la Armenia la actual República de Armenia la que yo llamo Armenia 91 y Acerveján Turquía evidentemente fue me parece que fue una como una muestra que se está confirmando en algo más grande ahora con Ucrania como que lo que suceda y se van a seguramente a redibujar las fronteras en forma definitiva que es que es lo que se pretendía y que no se cumplió en Cebres con Armenia corremos el peligro de que en este río revuelto se redibujen las fronteras de la Armenia 91 y se tome como que se está cumpliendo con el tratado de Cebres y se nos olvide para siempre nuestras tierras milenarias entonces en una hipótesis que yo no creo descabellada por lo que yo dije de los cambiantes intereses geopolíticos que yo no la creo descabellada yo creo que en algún momento Occidente Turquía va a dejar de serle útil a Occidente porque todos los conflictos que hay es porque Occidente está intentando poner nuevamente los distintos poderes contra Rusia contra con lo que existe actualmente y ahí está el conflicto entonces yo no creo no creo descabellado pensar en que Turquía puede llegar a dejar de servirle a Occidente y y Turquía pueda dividirse puede surgir la posibilidad de la división y ahí viene mi pregunta ante esa cuestión que mucha gente ya lo hemos visto a lo largo de la historia a lo largo de la historia países desaparecen países desaparecen países quedan más grandes quedan más chicos potencias caen entonces en un escenario hipotético que Turquía deje de servirle Armenia está preparada la Armenia liberada que surgió de la URSS está preparada para para asumir la responsabilidad de los territorios milenarios nuestros no es bueno para el actual poder de esta Armenia que la Armenia occidental esté cumpliendo un rol en este momento de de complementación no sería bueno que la actual Armenia le diera un lugar territorial a la Armenia occidental es esas muchas preguntas que hago a Guillermo y bueno y a quien quiera opinar digo yo no tengo mucho conocimiento en ese aspecto solamente de lectura de los diarios de la realidad gracias disculpen la extensión pero necesitaba fundamentar sí como bueno Pablo bueno lo importante acá en realidad la pregunta de si está preparada la actual República de Armenia para anexar los territorios es una pregunta con mucho sentido que vos haces pero es una pregunta inapropiada porque como les expliqué la actual República de Armenia no tiene el derecho internacional y el derecho internacional es algo serio no es una lista almacenero que bueno yo te doy dos chorizos vos dejame tres alfajores no es así aunque hay mucha hipocresía en el derecho internacional porque las cosas se deciden por la fuerza más que por el derecho pero los papeles se acomodan por eso Estados Unidos para atacar Irat que era su objetivo tuvo que mentir digamos bien tuvo que decir que hay pruebas de armas químicas lo que es algo falto de ética como decía Garabé pero ahí le sirvió a Estados Unidos para que en los papeles esté habilitado para bombardear Irak si Turquía entra en crisis la actual República de Armenia no tiene el derecho internacional para ir ahí ¿comprendés? entonces tal vez si Armenia fuera conveniente para los poderes geopolíticos si para ellos la actual República de Armenia sería conveniente que esté en el lugar de Turquía por ahí como hicieron con Irak inventan que sí tienen el derecho internacional se juntan solemnemente 15 o 20 y dicen tienen el derecho internacional y es que es la inversa que tenemos hoy que no tiene el derecho para renunciar a las tierras pero corremos el riesgo de que todos los países del mundo ahora en marzo se van a reunir los cancilleres de Armenia y Turquía en Turquía con 40 cancilleres que ya confirmaron de todo el mundo que van a ir si el canciller de Armenia dice renunciamos a todo y todos juntos dicen muy bien renuncia a Cebres acá el armenio muy bien aplausos y bueno nos va a costar mucho más pelear nosotros vamos a seguir peleando pero muy cuesta abajo muy cuesta abajo porque tenemos el problema de que el árbitro es el mismo que está aplaudiendo ahí entonces este yo tengo información cierta actual de que en Turquía hay crisis política y económica que puede desatar uno de los campos posibles de un futuro cercano es que se desate en Turquía una guerra civil nosotros tenemos que armar al armenio occidental con los millones adentro antes de eso y estar preparados para cuando eso ocurra pero nosotros estamos los armenios no sé en qué estamos en qué estamos los armenios qué estamos haciendo no sé yo le dejo la respuesta a cada uno de ustedes que son armenios qué estamos haciendo nosotros señor Robert a usted la pregunta si quiere ya puede responder a la pregunta que hace el Guillermo pero eso es otra cosa perdón porque yo no hablo bien español es porteñol portugués con español entonces alguna cosa no comprenden pueden preguntar o tentar explicarlo en otra forma la cuestión es lo que el gobierno de Armenia occidental está haciendo para la preservación de la armenidad en la diáspora porque Armenia no se preocupa mucho con la diáspora y la propia diáspora está perdiendo su camino en la preservación de los valores armenios eso es la primera pregunta bueno contesto esta y luego vamos a hacer la segunda la la república de Armenia occidental tiene la diáspora a su pueblo el pueblo de la diáspora es el pueblo originario de Armenia occidental entonces hay un estado y hay un pueblo un porcentaje mínimo de ese pueblo está hoy dentro del estado de Armenia occidental y un porcentaje máximo no sabe ni siquiera de la existencia de la república de Armenia occidental y tenemos y tenemos a los medios de comunicación armenios de la diáspora que no difunden este tema ni siquiera para combatirlo porque nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos si alguien opina que esto está mal lo tiene que decir publicar y ustedes podrán ver en el debate que se dé y en las pruebas que se ofrezcan donde está la verdad pero se oculta entonces el pueblo de Armenia occidental sigue sin conocer la existencia del estado de Armenia occidental y como usted bien dijo ¿cómo? la cuestión es ¿cómo ha estado lo que están haciendo para preservación de la armenidad? bueno por ejemplo una de las como estado este que está usted en este momento es un acto oficial este es un acto de estado yo estoy dando este zoom para que usted conozca de la existencia de Armenia occidental sepa usted que hay un estado que lo contiene a usted que usted es ciudadano de ese estado y que usted por intermedio de este estado va a poder intentar con argumentos ciertos y robustos recuperar nuestras tierras donde sus padres sus abuelos su bisabuelo murió entonces el tema intentamos crecer mientras hacemos una gran acción diplomática a las Naciones Unidas gran acción que algún día algún día se podrá publicitar seguramente el presidente de la República de Armenia occidental o la ministra de las Naciones Interiores o alguien tal vez dará un zoom especialmente para que vean esa acción hay videos de ellos hablando en las Naciones Unidas muchos años y muchas veces preservando la integridad usted sabe que en las Naciones Unidas hay un organismo de propiedad intelectual propiedad intelectual y entonces por ejemplo el baile armenio Kochari el pueblo de Armenia occidental tiene que decir este baile es nuestro tiene que registrarlo en las Naciones Unidas pero usted sabe que los azerbaiyanos dicen que de ellos que los turcos dicen que de ellos que usted sabe que no hay nadie de la actual república de Armenia está en la ONU peleando por eso no hay nadie de la actual república de Armenia hay personas desconocidas para la masa que con amor patriótico van a defender exponiéndose que el Kochari es armenio y no tienen el apoyo a veces de la actual república de Armenia occidental pelean contra los turcos y contra los azerbaiyanos y a veces se ganan pero a veces se pierde y cuando se perdió se perdió porque las Naciones Unidas tienen el sello y si baja y es azerbaiyano es azerbaiyano si es turco es turco y nosotros usted ni sabía de esto nadie sabe de esto los armenios no sabemos no sale en los diarios esto no sale en los diarios armenios usted no lo leyó esto pero está entonces acá tenemos que dejar las hipocresías tenemos que hacer lo que tenemos que hacer acá está en peligro la patria y basta de pavadas tenemos que estar todos juntos unidos luchando por el ser por los intereses nacionales armenios seriamente seriamente los dirigentes no son nadie yo soy cónsul pero soy uno más lo importante es el pueblo no los dirigentes ahora si el pueblo está en otra cosa los dirigentes hacen lo que quieren nosotros tenemos que exigir a los dirigentes que hagan lo que sea necesario para el interés nacional armenio y nosotros como pueblo de Armenia Occidental tenemos que exigirle como parte de la patria armenia a los dirigentes de la actual república de Armenia a que se unan estratégicamente con nosotros entonces respondiendo porque no me gusta no responder la pregunta que usted me hizo la república de Armenia Occidental hace todo lo que puede para ese objetivo que usted dijo todo lo que puede pero en el desconocimiento en el anonimato si no salimos a la luz solo lo podemos hacer con la gente que nos conoce sería una realidad muy distinta si tuviéramos cientos de miles dentro donde usted estaría dentro y usted estaría preocupado por algún aspecto cultural o de identidad armenia y podría desarrollarlo dentro de una estructura de Armenia Occidental pero si estamos mirando al faro de la actual república de Armenia a la que lamentablemente le digo le interesa poco algunos aspectos de Armenia Occidental culturales ¿Armenia Occidental o Armenia Oriental? es triste es triste decirlo pero hay que decirlo hay que hablarlo porque si no pensamos que los dirigentes de la actual república de Armenia están todos los días pidiendo nuestras tierras pero Turquía poderosa y el mundo que la apoya no se la da pero nunca pidieron nada nunca pidieron nada ¿entiende? no sé si contesté su pregunta y jamás no solicitar nada porque Armenia no es un país completamente independiente depende completamente de Rusia y de otros países que están alrededor y otra cosa más usted dice que nosotros no tenemos mucho tiempo en verdad la única cosa que nosotros tenemos es tiempo porque si no comenzamos a planejar y a trabajar en la base más importante que es la familia Armenia que es la educación Armenia la diáspora es la única fuerza que nosotros tenemos para sustentar no solamente la Armenia occidental pero también para sustentar la armenidad porque si Armenia desaparece por eso es una posibilidad si la Armenia desaparece la diáspora es la única fonte de armenidad que vamos a tener entonces en mi opinión la base de la de la República Armenia occidental es la familia Armenia en la diáspora yo posiblemente soy único que uno de los pocos que no tenía mi madre dio la educación Armenia mi padre es croata y descendencia italiana entonces soy armenio porque la educación armenia de mi madre y la única cosa que puede sustentar la armenidad es la ¿cómo voy a decir? la familia armenia y si la sociedad de Armenia no trabaja por eso es imposible conseguir que teníamos suceso en cualquier actividad acá en Brasil a 50 años cuando comencé a trabajar en la armenidad era completamente diferente y hoy muchas entidades armenias desaparecieron y muchas van en los próximos 10-15 años desaparecer porque la base que es la familia y principalmente la mujer armenia la educación de la mujer armenia porque quien da la educación es la mujer si no lo preservamos vamos a desaparecer ustedes procuran que las personas participen en la comunidad que participen en la armenia occidental que es algo muy importante es una bandera que 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 va a tener mucho suceso pero el tiempo que va a llevar a llegar a eso punto es mucho más lo que piensa se va a tomar mucho más tiempo perdón si por el caso no lo consigo explicar bien lo que estoy no, no, no entendí 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 perfecto lo que usted dice es una realidad lamentablemente yo lo dije también lleva tiempo lleva tiempo inevitablemente lo increíble es que estemos así hoy eso es lo increíble que hayamos perdido 100 años y y y de esos 100 años los peores son los últimos 30 entonces bueno la realidad la que usted marca ya la leche derramada ya está derramada la realidad es la que usted marca y lo que usted dice por supuesto que acuerdo la familia es fundamental la mujer armeña también totalmente de acuerdo pero es importante a veces tener un norte también donde esa familia esa mujer y todos los integrantes de esa familia puedan desarrollarse y un norte un objetivo concreto al que tratar de alcanzar si desaparece como usted dice como una posibilidad real que esperemos que por supuesto que no ocurra pero que podría pasar en un eventual caso de que la actual república de Armenia desaparezca la diáspora pierde fuerza no 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 comparto su idea puedo estar equivocado pero si si desaparece la actual república de Armenia la diáspora empieza a con el paso de los años a debilitarse cada vez más tal vez estoy equivocado pero bueno no importa eso esas son hipótesis suposiciones nosotros tenemos que luchar para que la actual república de Armenia no pierda un solo terreno un solo milímetro y recupere este bueno nunca tuvo alzaj eso es algo en lo que tienen que pensar ¿no? Armenia no dice que alzaj es de Armenia ustedes fíjense que Armenia mandó al ejército armenio a Kazajistán hace unos días pero la actual república de Armenia no mandó al ejército armenio a pelear en alzaj eso lo sabían porque eso queda en el diario en las noticias del diario queda anulado queda lavado por supuesto que todos los armenios de la actual república de Armenia y de toda la diáspora hicieron lo que cada uno pudo para luchar por alzaj pero si un soldado armenio o un voluntario armenio quería luchar por alzaj y viendo la actual república de Armenia tenía que ir alzaj en alzaj le daban el uniforme del ejército de alzaj y así peleaba pero el ejército de la actual república de Armenia no peleó pero fue a Kazajistán entonces estas cosas que son así no se dicen así ahora ¿por qué no se dicen así? yo no lo sé pero posiblemente si seguimos caminando y creciendo lo sepamos lo sepamos entonces a su a su razonamiento le digo que si la familia la mujer Armenia son fundamentales pero hay que tener un norte y nosotros la buena noticia que estamos dando desde hace tiempo es que tenemos el norte porque tenemos documentos internacionales que nos permiten dar una pelea memorable y patriótica que está ya somos parte de la historia por intentar darla y que esa familia y esa mujer van a poder desarrollarse más plenamente como Armenia con este norte con este objetivo el señor Santiago hace una pregunta existen en Turquía hijos de sangre armenia de nuestras madres raptadas y secuestradas en el genocidio incluso tuvo una hija armenia el fundador Kemal Ataturk y los rebeldes revolucionarios jóvenes turcos eran de origen safarides quienes con las ideas sionistas integraron en Turquía para destruir a sus competidores comerciantes de Istambul y el comercio dominaban nuestros abuelos yo perdí 36 miembros Samuelian Satzian de Esmirna con una empresa llena de empleados y obreros turcos quienes nos defenderán del futuro genocidio si vuelven a planificar desde Israel y los sionistas de hoy he leído correctamente el señor Santiago bueno ahí hay un montón de lecturas políticas que cada uno es libre de dar su opinión y decir lo que les parezca yo no me sumo a esas cosas porque no tengo pruebas y hay que tener seriedad y más en la esfera diplomática ahora la pregunta que veo aquí es ¿qué pasaría si se intenta un nuevo genocidio? no me parece que no es bueno pensar en conjeturas de ningún tipo ni a favor ni en contra nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer tenemos el derecho internacional para reclamar por nuestras tierras y es un pecado y es una afrenta a nuestros antepasados no ejercer el derecho no ejercerlo es una opción que no existe en mi corazón ni en mi cabeza y espero que en el de ninguno de ustedes el derecho lo tenemos que ejercer y después que pase lo que tenga que pasar y cuando pase lo que pase a favor o en contra veremos como lo resolvemos pero el derecho lo tenemos que ejercer no existe esa idea de bueno yo tengo 10 hijos pero me conviene entregar 4 para quedarme con 6 y entonces especular porque por ahí me quedo con los 10 tenemos hambre entonces regalo 6 no todo eso para todo eso conmigo no cueste nosotros tenemos los derechos para reclamar hay que ir y reclamar perdona quiero justo el señor Dadur señor Dadur hay un grupo actualmente que está en Argentina y en Uruguay que se ocupa de Armenia Occidental para de una parte aprender sobre Armenia Occidental cuáles son los elementos jurídicos y todo eso y para también estar ahí presente para la difusión entonces si usted quiere puede entrar a ese grupo sin ningún problema es abierto lo único que pedimos para poder entrar en el grupo es que uno se haga ciudadano entonces desde ahí cuando uno ya es ciudadano ya obtiene un montón de elementos para vuestro conocimiento pero mismo si no es así usted puede recibir ya estamos preparando la revista número 3 que se llama Hiorti salió la número 1 y la número 2 las cuales usted las podrá obtener y leer y de ahí va a tener varios elementos de cambiarme a estos perdón entonces no sé si le va la respuesta señor Dadur de nada si se quiere juntar conoce a alguien usted de aquí o no conoce a nadie Guillermo Guillermo muchas gracias bueno entonces se pondrá en contacto con Guillermo que se lo pasará gracias cualquier cosa que precise me habla gracias por haber participado así que pasemos a la siguiente pregunta Alicia Margociana hace un comentario son muy sensibles las palabras del señor Robert la familia en especial la madre siempre transmite los valores armenios a sus hijos entonces da un fuerte apoyo a lo que dijo el señor Robert no sé si alguna otra persona quiere hacer otro aporte Magritte tal vez usted quiere es algo nuevo para usted bueno la información sobre el tratado de Sevra y la negación tengo entendido que el tratado se se venció o culminó o la fecha para la recuperación de las tierras de la de la Armenia histórica o occidental debió suceder ya eso es lo que yo tengo entendido pero no no se ha hecho no se respetó ese acuerdo y pues entiendo que todo este movimiento que se está logrando a través de de esta ponencia es para fortalecer el movimiento a nivel de la diáspora para la recuperación de del estado de la Armenia occidental eso es lo que estoy yo entendiendo de todo lo que hemos estado revisando en esta ponencia gracias gracias Marguerite porque su intervención es valiosa porque usted tal vez es la primera vez que me escucha y yo hace tiempo que estoy claro hace tiempo que estoy hablando intentando explicar justamente dudas como la que usted tiene o afirmaciones que usted maneja que tal vez no son la realidad usted dijo muy bien lo que muchos armenios piensan el tratado de cebre nos dio muchos derechos pero eso terminó o venció creo que fue su palabra un día venció y entonces no se respetó bueno lamentablemente lo que usted piensa lo piensan muchísimos armenios pero esa afirmación no tiene fundamentos sólidos entonces eso eso es lo que algún día deberemos investigar cómo es que los armenios pensamos que el derecho que nos dio el mundo un día países tan serios como Gran Bretaña Inglaterra Estados Unidos Francia Italia Bélgica Japón Grecia Argentina Brasil cómo es que pensamos que un día venció eso quién nos convenció es evidente que el enemigo actuó bien lo raro que parece que se metió dentro de nuestro círculo para convencernos de que eso venció eso es un documento internacional un tratado internacional y eso es el desebre y además está el arbitraje internacional del presidente Wilson un arbitraje internacional es un proceso internacional que deriva en una sentencia que ni siquiera tiene instancia de apelación lo que dice el árbitro es así y tal es así que nosotros sufrimos ese arbitraje nosotros nos fuimos victoriosos en el arbitraje de Wilson porque nosotros un día antes del 22 de noviembre de 1920 teníamos la expectativa política de que el estado armenio era toda la actual república de Armenia Argentina Najicheván toda Arsaf Jabak toda Armenia occidental completa con Silicia incluida pero el arbitraje del presidente Wilson nos privó de Silicia y de un porcentaje importante del Armenia occidental pero no nos queda otra que aceptar porque es derecho internacional público perdimos pero es derecho internacional público entonces si Sebrez venció ¿qué explicación dan para el arbitraje de Wilson? ¿dónde está la sentencia arbitral de Wilson? porque Wilson determinó las fronteras entre el estado de Armenia de 1920 y Turquía y ¿qué explicación hay? no hay explicación para ninguna de las dos no hay explicación seria por eso este es un tema que a la mayoría de los que están escuchando los excede pero por eso yo estoy me expongo a debatir con los máximos profesores del derecho internacional armenios o no armenios para que discutamos si el tratado de Sebrez venció que es un término ni siquiera jurídico ¿eh? ¿y qué pasa con la y cuáles son las fronteras entre Armenia y Turquía entonces bueno nosotros entramos al debate con humildad y con honestidad intelectual si la gente que está enfrente con argumentos y pruebas nos demuestra que venció bueno venció si venció venció pero esto es una pavada no porque usted la dijo yo sé que como usted la sabe lo repite tanta gente a mí que lo diga un turco no me molesta ahora que lo diga un armenio y estamos vamos a jugar el partido cinco goles abajo y hagamos así pero esto es lo que pasa por eso yo agradezco Mauricio tu intervención porque esto que vos decís lo piensan mucha gente y aprovecho para decir si alguien quiere preguntar no tengan vergüenza en preguntar aunque les parezca una pavada no pasa nada acá nadie toma lección acá estamos tratando todos de conocer los hechos y el presente de Armenia y los hechos y el presente de Armenia es que nosotros somos el pueblo de Armenia occidental tenemos derechos vigentes internacionales para reclamar en todo caso en todo caso Mauricio que nos diga alguien que va a ser alguien del mundo que nos diga no venció pero no lo digamos nosotros antes de empezar a jugar nosotros estamos dispuestos ahí vamos vamos a pedir y vamos a pedir los dirigentes con el pueblo atrás bueno ahí que nos digan venció y ahí veremos cómo hacemos y si perdemos perdemos pero la pelea la tenemos que dar definitivamente gracias Guillermo gracias señora Magdalena gracias no gracias a ustedes entonces está del lado de Facebook del lado de Facebook está el señor Daniel Beduni Meggian Cohesian y dice el arbitraje de Wilson no fue ratificado por el Congreso norteamericano no no perdón no sé quién dijo eso pero te voy a contestar jurídicamente está en el el Senado pero espero que me escuche esta respuesta el Senado norteamericano rechazó el pedido que le hizo el Consejo de la Paz de tener un mandato sobre Armenia pero los arbitrajes internacionales no no hay países ahí a ver en el Tratado de Cebres en uno de los artículos creo que fue el 89 o el 90 del Tratado de Cebres dos estados reconocidos en el derecho internacional Armenia de 1920 y Turquía le encomiendan a un árbitro que ellos designan que es el entonces presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson que él lo invisten los dos países lo invisten de autoridad suficiente para que él determine en una sentencia de arbitraje internacional cuáles son las fronteras entre Armenia y Estados Unidos y esa sentencia no tiene instancia apelatoria el presidente de Estados Unidos aceptó formalmente ser el árbitro hizo el arbitraje dictó la sentencia y se terminó el asunto presentó la sentencia a Tuncía presentó la sentencia a Armenia y se acabó además de que nadie la podía apelar ni siquiera intentaron nadie ni los armenios ni los turcos ninguno de los dos Estados intentó invalidarlo ni siquiera por un defecto formal por lo tanto esa afirmación que el Senado tenía que ratificar es absolutamente incorrecta lo digo no queriendo faltar al respeto a quien lo afirmó simplemente lo aclaro para que se sepa con claridad muy bien alguna otra pregunta alguien que se quiera lanzar con con el otro tratado que la gente siempre dice pero lo que quieran preguntar si se les ocurre algo tampoco quiero forzar a nadie a hacer alguna pregunta si quieren podemos agradecer el señor Daniel te agradece por Facebook si alguien quiere hacer una pregunta no tengan miedo de que sea ridícula acá no pasa nada lo importante es que por ahí cualquier participación de ustedes me da pie a mí para desarrollar alguna idea bueno tuvimos dos horas así que si muy bien si no hay más preguntas se puede cerrar se puede cerrar entonces les agradezco a todos de sus presencias aparentemente hay Elis que hizo una propuesta no sé cuál es no sé dónde está su propuesta estoy leyendo pero si la puede reformular Elis por favor porque Elis no está acá con nosotros está con el Facebook entonces hay un tiempo de espera Gracias señor Santiago te estás diciendo excelente señor Consul Es por eso que considero que debemos crear una fundación internacional de Armenia Occidental para poder transmitir todos estos temas concientizados Y bueno hay algo mucho más importante que una fundación hay un estado funcionando hay un estado funcionando lo que tenemos que conseguir es que todos los armenios que comprendan este mensaje que lo entiendan hagan lo máximo que puedan para que la difusión crezca cada vez más simplemente eso esto es algo esto es algo como yo lo dije lo dijo creo que Anita esto lleva tiempo maldito me está escuchando por primera vez posiblemente en un tiempo hoy no va a ser ciudadana de Armenia Occidental no creo pero si sigue interesada en el tema posiblemente en unos meses se haga ciudadana porque lleva un tiempo pero cuando el mensaje llega y la gente se interesa y lo contrasta va a corroborar la veracidad del mensaje entonces si bien la idea de una fundación siempre es buena acá hay algo supranacional acá hay algo muy importante hay un estado funcionando que va a poder hacer los reclamos necesarios que es la única herramienta que el derecho internacional acepta para hacer reclamos territoriales y lo que necesitamos es que la gente escuche directamente a las autoridades del estado y el día que se convenza se haga ciudadano no pusiste el link yo me olvidé de decirte lo pensé al inicio pero bueno es importante que todos conozcan el link que es un trámite gratuito y que es un trámite que tiene que ser fue puesto por Misaka hace un rato bueno yo no estoy muy pendiente del chat mejor es importante es importante que todos comprendamos que es una lucha importante y que todos los armeños son imprescindibles todos somos imprescindibles y cada uno de nosotros puede abrir una puerta para que nuestro mensaje llegue nosotros necesitamos de todo yo por ejemplo les comento para cerrar yo soy el cónsul de la República de Armenia Occidental y entonces como cónsul con mis cartas credenciales el 3 de mayo del año 2021 que es el mismo día que en 1920 el presidente el presidente y el ministro de relaciones exteriores honorio pudredón firmaron un decreto reconociendo al estado de Armenia de 1920 ese día yo presenté mis credenciales mis cartas credenciales a la cancillería argentina entonces bueno yo sé que ustedes saben que muchos armenios tienen contactos políticos con los cancilleres con el canciller armenio con el canciller argentino con figuras políticas argentinas entre todo tenemos que lograr el puente armenio para que yo pueda reunirme con el yo lo estoy intentando por mis medios pero necesito que los armenios me lleven a que yo pueda reunirme con el canciller argentino para que el canciller argentino en declaraciones públicas diga esto es así nosotros en 1920 reconocimos al estado de Armenia y acá se presentó el consul de la república de Armenia que es el estado continuador del estado armenio de 1920 ustedes se dan cuenta la significación política internacional que puede traer algo como eso y nosotros tenemos la obligación que usted todo el pueblo de Armenia occidental no puede dejarnos a los dirigentes que lo intentemos solo como lo estamos haciendo tienen que ayudar porque esto es de todos nosotros esa es mi última reflexión los espero a todos dentro de Armenia occidental espera está Noemi Manu que quiere hacer una pregunta buenas noches para todos Guillermo te quiero preguntar porque me pareció que en un momento tú dijiste que los esposos o sea lo más importante que tenemos que hacer es ser muchos ciudadanos y eso es lo más importante y tú dijiste que los esposos también pueden ser ciudadanos si no tienen apellido armenio o yo entendí correcto no no entendiste muy bien los esposos pueden ser ciudadanos gratuitos directamente explicando o sea se hacen ciudadanos y si quieren la cédula de identidad que cuesta esos 10 euros famosos que es el trámite del cartón ahí van a tener además de todos los documentos que cada uno de nosotros tiene que presentar que son mínimos son trámites muy sencillos va a tener que presentar también la constancia del certificado de casamiento con la mujer armenia o viceversa en el caso contrario y de esa manera también va a tener su documento nacional de identidad armenio perfecto era esa la pregunta porque no sé yo tenía entendido que tenía que tener apellido armenio apellido no tiene que tener sangre armenia sangre bueno por eso sangre armenia de armenia occidental los esposos las esposas de un armenio los cónyuges de un armenio de armenio occidental también pueden ser ciudadanos está establecido en la constitución nacional perfecto muchas gracias de nada lo único que por ahora no está establecido dentro del parlamento es en el caso de una pareja que ninguno de los dos tiene sangre armenia pero que por ejemplo puede hacer muchas cosas para la armenidad y que quiere juntarse con nosotros ese caso todavía no está previsto en nuestro parlamento pero es algo que se va a estudiar está en proyecto muy bien ya está Leonardo no hay otra pregunta de Yervant quería preguntar si los ciudadanos de la república de armenia oriental y Arsaj también son considerados ciudadanos naturales de la O aunque no hayan hecho el trámite formal los ciudadanos de Arsaj sí incluso hay una ley que en la asamblea nacional de la república de armenia occidental en el parlamento de armenia occidental se determinó con toda claridad que todos los ciudadanos de Arsaj son parte inseparable y son parte del pueblo originario de armenia occidental con respecto a los ciudadanos de la república de armenia oriental es una cuestión de de elección ellos pueden no son prima facie porque cuando cuando sus autoridades separaron a ese territorio que formaba parte del estado armenia de 1920 los separaron hasta ese momento todos eran ciudadanos del estado armenia de 1920 al separarlo y constituir un nuevo país queda en la voluntad de que puede pertenecer a tanto armenia occidental como armenia oriental quedarse con el documento de armenia oriental ya es un tema de decisión personal pero si tiene sangre armenia y fue parte del pueblo de armenia occidental como el pueblo del estado armenia de 1920 como efectivamente lo fueron todos los ciudadanos de la actual república de armenia si quiere ser ciudadano de armenia occidental tiene el derecho exigido y justamente hay gente de armenia oriental que se ha hecho ciudadano de armenia occidental y hay gente aclaro para que se sepa hay gente que vive hoy en día en armenia occidental que se han hecho ciudadanos de armenia occidental han pedido la carta para ser ciudadanos de armenia occidental y son gente que viven del otro lado de nuestras tierras eso es un mundo es un mundo inabarcable muy interesante nosotros nosotros no tenemos información precisa y clara ninguno estoy casi seguro que muy poco de lo que me están escuchando saben qué pasa dentro de las fronteras de armenia occidental propiamente dicho a nosotros lo que nos dijeron lo que nosotros lo que nosotros estudiamos con el mismo manual que dice que que dice que el tratado de sebre venció en el mismo manual estudiamos que armenia occidental está vacía de armenios que todos fueron muertos en el genocidio y que los sobrevivientes fueron exiliados y conformaron la diáspora en todo el mundo y chau se terminó sin embargo estamos descubriendo que hay muchísimos armenios dentro de la república de armenia occidental como me considero una persona seria no afirmo absolutamente nada de lo que no conozco solo les digo que tengo información cierta de gente muy confiable que dice que hay miles y un número mucho más grande que no que no quiero darlo porque no tengo confirmación de de armenios dentro de armenia occidental y nosotros tenemos llegada incipiente como acá a esos armenios porque la república de armenia occidental tiene una página muy interesante que se llama western armenia tv que todos pueden verla western armenia western significa o western inglés lo voy a escribir lo voy a escribir lo voy a escribir western armenia tv punto com en donde se emiten por ese canal micro periodísticos diarios sobre la actualidad de la actual república de armenia y de armenia occidental en cinco idiomas distintos entonces se habla el armenio ese micro mismo por otras personas se habla en francés también se lo dice en inglés se lo dice en ruso y se lo dice en turco lamentablemente en castellano todavía no pero se lo dice en turco y eso está en internet entonces algún armenio que vive en armenia occidental puede empezar a comprender que existe un estado de armenia occidental que tiene intenciones en el futuro gobernar esa tierra que no esté donde él vive no solo está este canal de televisión sino que hace poco también se abrió una radio por la república de armenia occidental que transmite en turco para que todas las personas armenias que hablan turca ustedes saben que muchos armenios han sido turquificados que viven en armenia occidental entonces esos armenios que hablan en turco empiezan a escuchar voces que van a hacerlo seguramente buscar su propia identidad entonces el panorama que avecina el futuro es incierto pero es muy esperanzador es muy esperanzador fíjense que yo les dije que tengo información cierta que Turquía puede entrar en guerra civil colapsar justamente los dirigentes armenios de la actual República de Armenia al acordar con Turquía están evitando ese colapso entonces acá nos falta una inteligencia armenia común que determine qué es lo que tenemos que hacer para los intereses nacionales armenios bueno yo no sé si hay más preguntas una última pregunta y después se cierra una última pregunta y después se cierra Santiago que la hace señor cónsul habrá un nuevo censo mundial para Armenia occidental no entiendo esto si habrá un censo nosotros lo tenemos Santiago puedes explicarlo hola si señor cónsul Guillermo lo que estoy diciendo acá si previamente un censo es necesario para conocer para conocer realmente cuántos somos los armenios dispersos en el mundo en todos los países aquellos que no quieren ir a Ereván o no quieren reconocer al nuevo estado armenio de Ereván y aquellos que realmente quieren participar en la Armenia occidental hay forma de hacer un censo mundial esa es mi pregunta bueno a mí cualquier tipo de pregunta genera disparadores por eso les digo que se animen a preguntar porque podemos sacar conclusiones entre todos en principio no me gusta que haya gente que tal vez existe que piense no a la república de Ereván acá no hay ningún tipo de división las divisiones ya existen existen sin nuestra voluntad en el año 91 el estado armenio de 1920 se escindió por una decisión de los dirigentes armenios soviéticos eso lamentablemente existe ocurrió y ya está pero nosotros tenemos que tratar siempre de dar un mensaje de unidad conociendo la diferencia que hay para no confundirnos y robusteciendo los dos estados para que luego en el futuro se puedan unir pero el tema el tema de los censos y todo nosotros estábamos hablando recién cómo hacer para llegar a a difundir este mensaje a la mayor cantidad de armenios bueno las instituciones armenias de la diáspora que son parte los integrantes del pueblo de Armenia Occidental son parte de la república de Armenia Occidental que en el futuro esperamos que todos los armenios pidan su ciudadanía cada institución tiene un padrón inmenso bueno otra cosa necesaria es que pongan los padrones a disposición para que nosotros podamos mandarle un whatsapp a cada uno para decirle miren existe esto sépalo venga al zoom pregunte estudie cuestiones pero parecen parecen todos temas tabú a mí me dice gente amiga no jamás te lo van a dar no no te lo van a dar muchachos esto no es un juego no estamos jugando acá acá los padrones tienen que aparecer y el que el que conozca alguien que tiene un padrón lo tiene que agarrar y decirle llevar el padrón al consul porque el consul va a hablar con esta gente para que para que seamos fuertes y recuperemos nuestras tierras no estamos jugando acá a ver quién es el más fuerte acá estamos viendo cómo recuperamos nuestras tierras y tiene que estar todo el mundo a disposición y si alguien piensa que esto está equivocado vamos a discutirlo vamos a discutirlo en vivo y en público para que todo el mundo sepa a ver quién tiene razón o no y después que el debate se da con honestidad intelectual cuando se llega a una conclusión y todo el mundo ayudando yo tengo que estar pidiendo o me tienen que estar llamando para decirme acá está acá está el listado bueno muchísimas gracias señor consul Guillermo Caramañán doctor Guillermo Caramañán por vuestro mensaje transmitido hoy yo desde aquí desde Francia les envío un saludo muy caluroso a todos y entonces va a haber seguramente otro zoom porque estos zoom son un poco una especie de doble zoom con respecto a lo que hace el señor presidente en armenio mismo si está ligeramente modificado y adaptado por Guillermo entonces por favor me gustaría mucho que puedan estar presentes en los próximos zoom que vamos a organizar las fechas las sabrán claro está un poco más adelante gracias a todos entonces gracias señor consul y por a todos ustedes muchísimas gracias gracias Gracias.